que transa gente bienvenidos a otro vídeo más del new world estamos gente aquí en evanscale para la última la última prueba gente voy a ver primero el tablero para que vean la última prueba para subir a comandante ok y desbloquear la última tienda y el último rango aquí está el rango de comandante ya tengo el nivel ya tengo la reputación entonces simplemente hay que hablar con este vato que está en evanscale que es el de la facción entonces vamos a hablar con él dice estoy listo que hago por desgracia tu prueba tendrá que ser bastante peculiar como recordar así las la destructora desarrolló una rivalidad bastante grande contigo sura la empujó a conversión corrompida vamos a ir a matar a alguien definitivamente que fuera sartar te duele a vender vamos a pelear con ella gente ok déjenme ponerme las pociones poderosas aquí y dónde está derrota a silas ok pero dime dónde está silas compa derrota a silas la destructora corrompida en puesto de avanzada de serenidad puesto de avanzada de serenidad debe ser por acá gente a ver debe ser por acá puesto de avanzada de serenidad dónde será ah no es acá es acá aquí está ok prueba el comandante india recomienda nivel 60 recomienda nivel 60 vamos al viaje rápido como estamos en vídeo para hacer esto más rápido ok recomienda nivel 60 soy 55 gente acabo de subir al 55 recuerden que 60 es el nivel máximo del juego hasta ahorita y estoy seguro que en futuras actualizaciones van a ir desbloqueando niveles igual que word of warcraft ya lo había dicho creo yo no creo yo entonces vamos a vamos a ir para cada gente a agarrar esto que nos da esto jarrón vacío ok no lo sé eric creo que ojalá me encuentre que con alguien y recuerden que estas pruebas las pueden hacer con más gente sin problema vean estas estas cosas vean vean como como me tumbó me tumbó todo el aguante de un tiro no corras no corras loco que le pasa a este vato y ni cubriéndome loco no la vamos a hacer no la vamos a hacer no creo no creo pero lo vamos a intentar vale o sea si las criaturas estas me pegan una chinga y eso que me acabo de comprar una me falta nomás la armadura para completar el set de ahí de la de la facción uff gente a ver dónde está el boss porque este es un boss lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es tratar de llegarle uff a ver se supone que está ahí enfrente o sea no no quiero no quiero limpiar toda la zona por eso vamos a tratar de llegarle sin hacer tanto desmadre ok quién es será ese que está ahí no está ya eh ok a ver a este lo vamos a matar no nos cuesta eh nos cuesta trabajo la neta según la marca está acá eh será esa no ese no es no 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 está acá está ahí arriba ok a ver nos podemos subir por aquí bien bien por aquí para tratar de no agarrar a los guardias que están aquí no gente qué onda dónde es dónde es o sea me vengo aquí no sé si me marca uff no aquí la bronca es que es que me me está tirando uno allá atrás eh de hecho dos gente qué chinga me van a parar eh no a ver yo creo que debe estar aquí arriba ok creo que debe estar aquí arriba ¿cómo se llama? silas destructor corrompido ahí está ahí está ahí está ok es eso ok lo malo es que me están pegando a ver esto no está tan difícil eh aunque me están dando una chinga por allá por atrás vamos a tratar de curarnos un poquito con el mazo vamos a aventarnos una poción de regeneración vamos a comer de hecho ok vamos a pegar el combo con el martillo ok uff ¿fue todo? fue todo gente habla con Lionel Hatf no sé no, no creo que haya sido todo dice habla con Lionel quién es Lionel o sea Lionel sí está ahí pero no lo sé Rick vámonos, 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 vámonos y luego hay otra marca dice bueno no bueno no sé es que me marca si se fijan ahí a la derecha en mi seguimiento vean qué perrón están estos tigres sirve el machín para subir el nivel de desollamiento eh pero bueno al momento los vamos a pasar de largo creo que no voy a poder subir ahí vamos a irnos derecho gente yo creo que vamos a cortar para que no se haga largo y vamos a ir hasta acá ok vamos a ir para allá ok gente ahora sí ya venimos entrando aquí a la ciudad no creo que ya sea todo no gente esta ciudad me encanta gente vean esto ya no es pueblo esto está bien chingón la neta mucho eh me gusta mucho esta este evonscale se llama vean está bien perra la neta eh no creo que sea todo verdad o sea ya le vamos a entrar a la misión creen que sea todo todo lo que se ocupa para subir a comandante a ver se le saludo comandante oh es todo gente es todo somos comandantes y tenemos desbloqueada la última ok ya esto está bien caro no 30.000 tokens 20.000 las armas valen 50.000 tokens son buenas pero 50.000 tokens gente es una locura pero por ejemplo si comparamos esta que la espada con la que yo traigo o sea trae cuánto es 50 y tantos más de daño bueno trae la misma fuerza pero trae 50 y tantos más de daño pero las pasivas están chingonas 10% de impacto crítico de la probabilidad de impacto crítico y los ataques ligeros y pesados reducen el tiempo de reutilizar nuestras armas activas la verdad está buena pero es todo gente esto es para subir a comandante fuimos a matar ese vocecillo no estuvo difícil o yo estoy muy mamado una de dos ahorita yo traigo el set no es el de comandante yo traigo el set del que está antes este el aniquilador ok todo el set que traigo es el de aniquilador el de comandante lo acabo de explicar nomás no tengo la pechera pero todo esto es del aniquilador y pues la verdad no estuvo difícil soy nivel 55 entonces pues ahora lo que toca es subir a 60 gente y traerles dos dos expediciones las más difíciles una que está por acá y otra que está acá que son Lazarus y Gardel no sé qué el jardín del génesis algo así no acuerdo traerles una guerra también porque no ha ido a ninguna guerra y pues a ver qué más le puedo traer gente la verdad el juego es buenísimo el juego es muy muy bueno espero que les guste el vídeo nos vemos en el siguiente sobres